Los españoles son unos malos perdedores un día después de su derrota ante Honduras, los españoles siguen sangrando por la herida.Eso es lo que se puede deducir de los recientes comentarios vertidos en el mundo deportivo español, según los cuales el fútbol no debería incluirse entre las disciplinas deportivas que compiten en los Juegos Olímpicos. El fútbol no es el primer deporte en España, el baloncesto sí, dijo el periodista José Joaquín Brotons, quien expresó también que la selección española no es lo suficientemente madura para comprender el significado de una derrota y abrazar una victoria. Los jugadores que perdieron ayer en Neucastle por 1-0 deben aprender a madurar y a ver a cualquier equipo como un gran rival, dijo el comentarista.Y es que la imagen que dejaron los de, la rojita, tras perder antes los hondureños, discutiendo con los árbitros y cuestionando sus decisiones, no fue la más adecuada. Brotons espera, de hecho, que la Federación Española tome nota de lo sucedido en este partido.En similares términos expresó el español Javier Gómez Noya, uno de los máximos candidatos al podio en el triatlón de Londres 2012. No creo que el fútbol deba ser olímpico, no compiten los mejores y ese rollo de tratar de engañar al árbitro, tirarse, protestar. No en juego. Escribió Gómez Noya, de 29 años, en su cuenta de la red social Twitter.El actual campeón europeo de triatlón en distancia corte envió ese mensaje por Twitter un día después de que la selección española de fútbol fuera eliminada de los Juegos Olímpicos.El combinado español perdió su segundo partido ante Honduras y recibió fuertes críticas no sólo por su desempeño deportivo sino por las fuertes protestas al árbitro de algunos de sus jugadores.El torneo de fútbol masculino de los Juegos únicamente admite a jugadores menores de 23 años con tres refuerzos mayores.A raíz de esta victoria histórica para los hondureños, las redes sociales como Facebook y Twitter se dispararon con los comentarios de los mismos usuarios, felices de lo que se había logrado y preguntándose al mismo tiempo que pasaba con los tres minutos adicionales que se transformaron en cinco hasta que al fin el árbitro venezolano Juan Soto decidió dar por terminado el encuentro.El partido Honduras España ha sido uno de los más vistos hasta el momento, con un rating superior al 70% de los hogares hondureños.El a escuadra hondureña le puso cara y resistencia a los recientes campeones del mundo, ganándoles por 1-0 con gol del jugador del Evolution de Nueva Inglaterra Harry Benson. Son. 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 Son.